La historia de Don Cleófas forma parte de los miles de testimonios de las familias michoacanas que se han separado por la gran cantidad de casos de migración hacia los Estados Unidos. Cleófas Vázquez, originario del rancho de Hawái, municipio de Sinsunzan, quien tiene 80 años de edad y es agricultor, logró sacar los papeles de manera legal para visitar a sus hijos luego de 30 años de no verlos. Bueno, pues ya tienen nada más de 30 años, 30 años pero uno sí viene, dos sí vienen y los demás no venían porque no están legalizados allá y los demás no venían, yo ahora tengo siete en Estados Unidos. Desde 2017, el municipio de Sinsunzan logró participar en el programa de Palomas Mensajeras, a través del cual se apoya a las personas para sacar documentos legales y de esta manera visitar a sus parientes en la Unión Americana. Este año, el pasado 3 de marzo, el señor Vázquez visitó Tennessee Santana en un recorrido que le tomó un mes para lograr visitar a sus siete hijos y nietos que no había tenido la oportunidad de conocer. No, señor, pues cuando uno llega allá, yo quería llevar de velos, de plano, tenía mucho tiempo que yo no los veía. ¿Ya ha cambiado? Sí, uno ya está viejo, ¿sabes? ¿Ya no? Sí, pues de plano, pues cómo no, señor, ya tengo nietos allá, le mandan una foto a uno, pero no, 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 no es igual como velos en persona. Bueno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!